Viste como yo te ayudé a buscar a la gente, marcando, claro que hace algo, la comunicación no es todo. Coño, me quitaron el daño. Cógela, coño, ¿la quieres cabera? No, no, también tengo, cojo otra. No, no, dame, dame, dame. Gracias. Pero yo recuerdo que con esta nos mataste en el último juego. En el último no, pero yo maté cinco. No, te digo, nos mataste a nosotros. Lo único que nos dejaste vivir fue a mí y a Arian, porque nos conocía mejor. Ay, no, loco. Lo demás. Y yo le tiré de granada, después a ver si estaba en el piso. Y yo, bueno, ahora me trae un tiro. Jajajaja. Marica, ¿tú tienes novio? Lindo, vamos a casar. Mira, mira loco. Mira loco, oye, Arian. Arian, apague esa mierda. Nos van a fusiar. Nos van a fusiar. Faltan diez segundos. Cinco segundos para la inserción. El dron atacante ha localizado el contenedor biológico. Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa. site, la coraaaaa. Tiene hозмostad tres mil przepاتh macho. Mo' más agradable. Bueno, él está abierto. Ya abrieron ventanas. Ah, no! No, en este restopentos. Voy a preparar el perpudo. ¿Por donde están? Venga, cuantos tiros tienen ellos, vamos a ver para que se mueran, acaso es una mierda, loco Increíble, loco, increíble, me Carga lista, esto va a ser la leche Cubano, corre, cubano, corre, cubano, corre, cubano, viene, 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 corre, corre, corre Emplota ahí, no, no, tranquilo, apunta la foto Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes Creo que sí, lo tiré para el piso Coro, ven, coro Coro Está tirado, está tirado, te lo dejé La otra está en la ventana de la cocina, atrás de mí, sí Lo van a revivir, lo van a revivir Coño, si tú te hubieras quedado en el lugar, no me hubieran matado Uy O sea, se acerquen, no se acerquen, dejen a Glash Loco, si tú te hubieras quedado ahí, no me hubieran matado Oye, te voy a decir, vamos a esperar a que... No, pero si te dije que lo había tirado para cogerlo Por eso salí Es que había más gente Yo mate a otro y te dejé este tirado Necesito, necesito Necesito, necesito Necesito, necesito Necesito, necesito Lo escucho por aquí, lo escucho por aquí Hay trampa ahí en el piso Déjalo entrar, déjalo entrar. No. Déjalo, déjalo que entro, déjalo que entro. Déjalo, déjalo. 15 segundos. Impidan el acceso al condenador de riesgo biológico. Victoria de los defensores, enemigos... Tenías que haber tirado tú a través de los muebles. No, no, no. Y se mataban a la loto. Estaba ahí de él, por si acaso. Mío, ¿qué otro? Tú tirabas por abajo los muebles ahí. Cuando él entrara, él iba a caer como un pollo mojado. Los vamos a suicidar. Coño. José Manuel, sálvame, sálvame. Y cuando lo arreglé... Me dejó solo. Corrió como puto. Corrió, y yo bajado con tres. Sálvame, corre, ayúdame, corre, corre. Ay, yo te ayudo, mi hijo, te ayudo. ¡Pafada! Muerto. Bien hecho, por temedor de riesgo biológico localizado. ¿Quién mató a Ash? Yo. ¿Quién yo? Yo. Ah, ¿vidaste para atrás después de que yo estaba muerto? No, no, no. Yo... Yo me devolví. ¡Ah! Te cagaste en mis huesos, eh. Cabrera está roving. ¿Dónde está el objetivo? Eh, tren, tren. Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. ¿Quién va conmigo? Está al último lado de arriba para fusilar. Mmm... Yo creo. Ah, yo voy a entrar ahí. Voy a entrar hacia la mitad de ahí. Coño, le cogen a... Al... Estos unos pares, unos pares, unos pares, voy a resucitar. Uno acá. Hay uno por allá. Cargas. Activa. Para. Descarga. Me tiro ayuda aquí arriba. Caballero ataque. Voy, voy, voy. Caballero, mira. Me mató Pulse. Pulse está aquí arriba. Mira que digo... Que necesito ayuda. ¿Eh? Caballero, si me hicieran caso mis compañeros de compinche. Pulse está arriba. Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. El... El... Donde está la... O la parte de arriba. Si uno se tira con poca de ahí hacia abajo. Oh, ya por la... ¿Cómo se llama esto? ¿La altura? Si... No, no, no. Si no... Desde arriba, eh... ...por la barandilla, no, 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 no... Si, pero la vaina es esa. Si, 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 pero cosas esas. Manuel, estás en candela. Dejad algo para los demás. ¿Tú sabes qué? ¿Estás buscando? Si... ...anotar aquí, está. El Doc. Full team con Doc, ahora tú. Hay que proteger al contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. ¡Asegurando la pared! Claro, el río en el cruz. No, por ahí está claro, eh... El alambre está puro. Eh... ¿Cómo se llama la corona esa? Twitch. Quedan 10 segundos. ¿Y Raulito? ¿Cómo está? Falta 5 segundos. Coño, Raulito, ahora... Claro. El dron atacante ha localizado el biocontenedor. El dron atacante ha localizado el biocontenedor. Lo mal que por donde aparecieron. Puerta asegurada. Enseguida. Un inhibidor listo. No, no, no. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. ¿Por qué no hay raster, o qué? ¿Dónde está el cubano? Ven cubano, ven 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 No, yo ayúdame, ayúdame con el micrófono apagado yo también Yo estaba diciendo, sube, 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 porque venía a Twitch y lo que hice fue matar a Twitch y ayudarte Yo lo voy a tirar con el... Sentí una ventana rota Quiero un dron, quiero un dron Hay un dron aquí, hay un dron por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están aquí? Hay un dron por aquí, es serio ¿Dónde están ellos? En la escalera aquí, aquí no hay nadie ¿Dónde está el pinche dron? No sé, pero no está mirando ¡Cámbiense cargador! Te digo ahora Mira el dron allá arriba, José Manuel, en el árbol de Navidad, a tu izquierda Arriba, mira lo allá arriba Ya lo mataron Ya lo mataron Me tenía loco el dron Es coño, pero no, pero no, pero no Tío, está arriba loco, maldito árbol de Navidad loco, está arriba Voy para arriba Arriba, 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 arriba Arriba Ya lo mataron C4 listo Bajo la otra, bajo la otra, bajo la otra 15 segundos Queda un enemigo El tiempo acaba Estoy muerto, estoy muerto, no importa Iban a atacar, estoy muerto Quedan 5 segundos Equipo atacante eliminado Misión completada Cábolito 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 Vio la sexual Please Mira Reggaeton Mira Reggaeton Reggaeton es un capo Cero, 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 cero Eso es un carajo Y estoy Y estoy grabando esto Cábolito Presidente 95 puntos, tiene Reggaeton Nomás Y cabrero Y, vean acá es mi pregunta Y Reggaeton, jafache ¿Dejadme el tiro para curarme? Ech escolhomar Ahora, ahora, ahora Loco, yo hablando solo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Con mi trozo apagado Que no has visto lo que yo dije loco Que esperé que Twitch se viera con el Twitch Tumbe el Twitch antes que te matara Si bro no, el Twitch me dio, oiste Bueno son dos tiros que tiene que darte para que te pueda matar Y después, suerte que le diga hacer esto, salvarte por mi gaga Yo siempre soy el que le salva la espalda Ya, arregarse el micro Bájale un poco el micrófono Abraham que te voy a ir muy alto Si, que lo vas a dar a mí, yo lo vas a dar a mi MS loco No es el volumen, es el volumen del micrófono El volumen del micrófono Exacto, para que no te oigas tan alto Perdón, que coño tu estas haciendo equilibrio 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 Por favor alguien puede venir conmigo hasta arriba Yo, yo Vamos, le dame, vamos A que no diga Si es abecio y mejor No serio, con el escudo Ya, vamos No, voy yo, voy yo No me quiere a mí Es que me da miedito, tu no matas a nadie cabrón Dice que no estoy mal O que no mal Están todos en el primer piso, cabrón Todo esta, así que no voy a poner el fuse Todo esta en el primer fuse Voy, 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 no rompa No, no, tu ahora dale arriba para abajo Ya para que, tu le das el club Pues ellos se acercan y tu le metes el fuse de arriba para abajo Estoy aquí adentro Cubre esta entrada, a ver si tu cubres esta A ver si parate en esta, mira Reggaeton, tu coges esta A ver si parate ahí no es entrada ahí Marca, 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 marca ¿Cuál es esta? Aquí, aquí, esta, esta Háganle, háganle rápido Voy a tirar la c... Regraigo Mira como me mataste ¿Y como fue eso, mijo? Dice que el ch... reboto ¿Como eso va a rebotar de abajo para arriba, loco? Háganle, racimo, así Que mentira Ya, no te cubro, papá Eso era que yo quería que yo me fuera contigo Es que, es que el problema Que estaba a cero muerte, dije Déjeme cogerlo y joderlo No te apuro Cambio cargador La venganza es buena Yo no veo a nadie en tu estren ¿Como es? La venganza es que se... Si me mata el arma y la envenena Pues yo voy a matar a Cuba Colocando demoledora Sigan asegurando el contenedor Cuando la amenaza haya sido neutralizada Cuando la amenaza haya sido neutralizada Después de un problema El contenedor Último miembro de los enemigos vivo Continúen asegurando el contenedor Cuando la amenaza haya sido neutralizada Defensores neutralizados Le damos rima al charondiño Claro Vamos a darle rima A ver si se quieren reivindicar Reggaeton mira Ya viste que el no esta todo cero Mori uno porque me mato a mis propios teammates Si no No